a esta. Entonces, vamos a ver el repasito. Bien, a ver, ¿qué hacemos ahí, muchachos? A ver, ¿estamos hablando de qué? 2x más 5 es igual a 2n menos 1. Claro. ¿Bajó? Números impares. Último tiene la forma 2n menos 1. ¿Y esto qué forma tiene? N cuadrado. N cuadrado. Bien. Pregunta. De aquí, ¿puedo o no puedo calcular el valor de n y de acá también? ¿O no? ¿Dónde es más fácil? ¿Calcularlo en este lado o en este lado? En otras palabras, ¿dónde es más fácil? N cuadrado. N cuadrado. N cuadrado. En el último término. Obviamente acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Voy a decir, n cuadrado es igual a 3.025. ¿Cuánto vale n? 55. 55. 55. ¿Se piden eso? No. Están pidiendo x. Entonces, 2x más 5 es igual a 2n, que vale 55. Todo esto menos 1. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 52. ¿Cuánto vale x? Sí, equivale x. 50. Obvio. Y se fue el último. Una pichanga. Papaya. Papaya, ya, buena. A ver. Dice, calcular el término 30 de una PA. Si su suma de los n primeros términos es 6n cuadrado más 3n. A ver. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué necesito para calcular el término 30? Háblame. Vamos. ¿Qué necesito? Primer término y la razón, ¿no? Nada más. Entonces, veamos. Por dato, por dato, ¿qué dato hay? Que la suma enésima es igual a 6n cuadrado más 3n. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O no? Pregunta. Observación. Dime, ¿a qué será igual ese 1? Dime, ¿a qué es igual ese 1? 6 más 3, 9. A ver. S1 es igual al término 1. S2 es término 1 más término 2. ¿Me entiendes eso o no me entiendes eso? Sí, pero qué es lo que me están diciendo, qué cosa, suma de los n primeros términos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el término, la suma 1 será la suma 1 será la suma de un término. La suma 2 sería la suma de dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Sí. Pregunta, muchachos. ¿Cómo calculo el término 1? Aplicar. Vamos. Sería 6 por 1 al cuadrado más 3 por 1. ¿Entonces? ¿Cómo calculo esto? 6 por 2 al cuadrado más 3 por 2. Digamos. El término 1 vale 9. Este lo acabo de calcular. El término 1, el término 1 vale 9. ¿Qué más? Más de 2, igual a cuánto? Dime. 30. 30. 30. ¿Cuánto vale el término 2? 21. Entonces, dime, ¿cómo calculo la razón? La razón será el término 2 menos el término 1. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cuánto es? 12. 13. Por lo tanto, me piden el término 30. ¿Cómo calculo el término 30? Vamos. Fórmula, vamos. Primer término. Más de menos 1. Ajá. Voy a emplear lo siguiente. Voy a emplear el término enésimo. Es igual al primero. Más n menos 1. Todo eso por la razón. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí lo voy a emplear. ¿De acuerdo? A ver, explícame, ¿cómo serían? Primer término. 9 más 29 por 12. Más. Número de término menos 1. 29 por la razón que es 12. 357. 357. Se acabó la pichanita. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Siguiente. Problema 3. A ver, ¿qué me dicen de ese problemita, muchachos? ¿Qué hacemos? A ver, dime. Vamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Dime. Habla. ¿Tú empiezas a remolinar? Claro. Lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Bueno, entonces, veamos, porque voy a decir acá, en lo siguiente, reemplazando. La expresión M, ¿a qué será igual? Para 1, ¿qué sería? Sería 3 por 1 más 7, ¿no? Más. Para 2, 3 por 2 más 7. Más. Así sucesivamente. ¿Cómo sería? 3 por 1, más 7. ¿Qué voy a hacer? Factorizo 3, ¿no? De él, de él y de él. ¿Qué sería? 1 más 2, así sucesivamente hasta 40. ¿Podrías decirme cuántos 7 hay? 7 por 1. 40. ¿O no? Entonces, sería 7 por 40. Entonces, M, ¿a qué será igual? Naturales, 40 por 41 sobre 2. Más 280. Ópera. Me dicen que sale 2.740, ¿es correcto? Sí. Sí, es correcto. Por favor, está muy chiquita. Siguiente. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Entonces, vamos a aplicar el quita y ponga. ¿Qué vas a quitar y qué vas a poner? Dime. El 1 hasta el por 7. Te voy a poner adelante. El 1, 2, ¿hasta cuánto? ¿Qué me dice? El 6 por 7. El 6 por 7, ¿no? De esa manera, ya sigue, ¿quién? Sigue el 7 por 8, así sucesivamente hasta 24 por 25. Para que no se altere, ¿qué se hace? El 1 por 2, así sucesivamente hasta el 6 por 7. Bien. Y esto, obviamente, es nuestro. Ya, pues, esto es un jueguito, ¿o no? Revisa la formulita que te expliqué y dime a qué es igual eso. Dime. 5 por 26 sobre 3. Y acá, 6, 7 por 8 entre 3. Lúcete ahí. Me dicen que sale 5,088, ¿cierto? Háblame. Sí, está bien. Perfecto. Sigamos. Ahora, chicos, la china. Vamos. A ver. ¿Qué hago ahí, muchachos? ¿Vamos a separar dos sumas? Lo convierto en 1 entre 2 entre 2, el 2 entre 4 entre 2. No hay problema. Excelente. ¿Pero qué te parece si mejor lo multiplico por 2? ¿Qué dices? Sí. Igual a 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 200. ¿Qué te parece? 2S igual a 200 por 201. ¿Cuánto vale ese? 10,050. Sí, 10,050. 10,050. Ya. 100. Ajá. 10,050. 10,050. Pichas. Sigamos. Creo que este problema ya sabemos hacerlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo mismo, te parece? ¿O no? ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 10. Entonces sería 10R, no te olvides del 10R, y eso no se olvida, multiplica de ese lado y del otro lado no, todo, todo. 1 más 2 más 3 hasta 20, ya pues, eso ya fue, ¿no? 10R, ¿a qué es igual? Sería 20 por 21, todo esto sobre 2. A ver, lúcete. 20. ¿Será? Sí. Una pichanga. Seguimos, seguimos. Problema ochito, no, hay siete. Comiendo el ochito. Ahí está. A ver, muchachos, vamos con este problema. Resolución. A ver, chicos, ¿qué hacemos ahí? Este problema no es vergüenza. Igualamos el listo de la suma. La suma de números naturales igual a 406, sería n por n más 1, igual a 812. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. ¿Esto es 28 por 29? Sí. A ver, revisa, revisa. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, ¿qué cosa podemos afirmar? No, no, no. Sí, es igual a 28. Ya. No. No, no piden eso. ¿Qué piden? 12. Eso no, son 26. ¿Cuántos es? 26. 56. ¿Qué dice, muchachos? Sí, estoy bien. Está bien. Perfecto. Sigue. Vamos, ¿qué hacemos ahí? Y pon otra vez. Aquí te pon. El mismo artificio que hemos traído. A ver. Pregunta, ¿qué cosa es lo que voy a aumentar? Un cuadrado, un cuadrado, dos al cuadrado, hasta siete al cuadrado. Hasta siete al cuadrado. Un cuadrado. Y ahí viene el ocho al cuadrado. Y ahí viene el ocho al cuadrado, hasta veinte al cuadrado. Para que no se altere, se lo quitamos al tracito. Ahí está. Ahí. Y esto vendría a ser, pues, nuestra expresión E. ¿Qué es esto, muchachos? Un veinte por veintiuno por cuarenta y uno entre seis. Excelente. Excelente. ¿Será? Siete por chiquitos por quince. Siete por quince. ¿Cuánto vale? Me dicen que sale dos mil setecientos ochenta. A ver, verifiquen. ¿Correcto? ¿O hay que cambiar algo? Dígame. Creo que lo mejor restar. Bien. Es dos mil setecientos treinta. Ajá, es dos mil setecientos treinta. Sí, le falta restar el ciento cuarenta. ¿Cuánto sale? Dos mil setecientos treinta. Dos mil setecientos treinta. ¿En Pazeledo? Sí, sí. ¿Seguro, no? ¿O aquel era? Sí. ¿Seguro, no? No sé. Confirmo, confirmo. En guiopere, a ver, déjame ver. A ver, tercia, tercia cinco, mitad cuatro, veinte, ciento cuarenta. Dos mil setecientos ochenta, menos ciento... Dos mil setecientos ochenta, menos ciento cuarenta. Sí, dos mil setecientos treinta. Sí. No nos cree. Ya está. La suma de diez enteros consecutivos es ciento cincuenta y cinco. ¿Cuál es la suma de los días siguientes? A ver, vamos. A ver, diez enteros consecutivos. Bueno, ¿qué te parece si le pongo X más... X más uno... ¿Qué más? Más X más dos. Más X más dos. Más... ¿El último? X más nueve. X más nueve. ¿Cuánto vale? Ciento cincuenta y cinco. Ciento cincuenta y cinco. Eso me dicen que vale ciento cincuenta y cinco. Bien, ahí podríamos calcular el X, ¿no? Pero no, no me gusta. A ver, ¿cuáles son los diez siguientes? X más seis. El siguiente sería... X más diez. El siguiente... Más doce. Más doce. X más doce. X más doce. El siguiente... Más doce. El siguiente sería... X más doce. El último... X más doce. X más... X más... Diecinueve. 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 Excelente. ¿De acuerdo? Y esto... ¿No lo conozco o sí lo conozco? No. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo quieres llamarle? Ah. Ese ya. Ya está. Le vamos a llamar... ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Te imaginas? Responde. Claro. ¿Qué va a pasar si restas? Se vean los aquí. Bueno. ¿Estás entendiendo, no? ¿Estás entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué sería acá? Vamos a restar... Ah, por si acaso... Vamos a restar así, ¿ah? Vamos a restar así. ¿Me entiendes o no me entiendes? A ver, vamos. ¿Cuánto es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sigue. ¿Diez? Sigue. ¿Diez? ¿Diez? Espere, espere, espere. Más. El último. ¿Diez? ¿Diez? ¿Será igual a ese... S-255. S-255. Entonces, ¿qué tenemos? S-255. ¿Cuánto vale nuestro S, muchachos? S-255. Listo. Se acabó la pichanda. ¿Qué te parece? ¿Viste el artificio o no? Sí, sí. Rápido. Sí, mucho más rápido. Me gusta bastante en este tipo de ejercicios. Sigamos. El 10 creo que hemos hecho uno similar o me parece... Sí. Me parece al... Es... ¿Está acá? No está acá. Está en el anterior. ¿No? ¿O no? Sí, el 3... Sí, el 3... Hasta el 3, ¿no? ¿Sí o no? Este de aquí. Así que ya sabemos cómo hacerlo. ¿O no? Pero vamos a hacerlo así, mira. Ojo, ojo. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ya, si no me entiendes, lo desarrolla. ¿Ya? Pero lo voy a hacer así. Pero lo voy a hacer así, mirá. F de n es igual a 2n menos 1. ¿Me puedes decir qué es esto? La parte final de una cima de imparece. De imparece. De imparece. ¿Sí o no? ¿Correcto o no? ¿Sí? Por cierto. Ah, sí, sí. Es un número falso. Bien, para acá. ¿Y qué es todo? El término final de la cima de imparece. ¿Números? Todos son los números impares. Pregunta. ¿Cómo se calcula la suma de impares? El número cuadrado. Entonces, ¿me podrías decir a qué es igual la suma 90? No me intercuerdo. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Ahora sí. Rápido. Claro. Algo sí que lo que... En dos pasos. Par al ojo. No se piensa eso. A ver, muchachos. A ver, chicos. Este pechanga, ¿cuántos salen? Vamos. ¿Cuántos términos deben tomarse en la progresión aritmética? Para que la suma sea 180. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué me está diciendo el problemita? Progresión aritmética. Menos nueve, menos seis, menos tres, ¿no? Así sucesivamente que haya n términos. ¿No? ¿Está bien o no? No me dicen cuántos términos son. A ver, ¿cómo se calcula la suma de una PA? ¿Te acuerdas? Platón para dos, mazón. Platón para dos. Entonces, la pichada. Razón, háblame. Tres. 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 ¿Cuál es el último término? Dime, dime. Último término. Primer término. Más. N menos uno. Con la razón. Espera un poquito. El último término. ¿Qué será igual? Será tres N menos doce. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ya. Este problema ya. Luego. La suma. ¿Aplícalo tú? ¿Cómo sería? El primero más el último sobre dos. ¿Qué más? Por N. No, por N. Por N. Muy bien. Por N. ¿A qué será igual? A ciento ocho. N por habla. Ay, perdón. Estoy comiendo un uno. Estoy comiendo un uno. Avísame. Es doce. Bien. Ahora sí. ¿Qué sería? Tres N menos veintiuno. Es igual a trescientos sesenta. N por N menos siete. Es igual a ciento veinte. Y esto es igual a quince por ocho. Al ojo. El método aritmético. Siempre te he dicho que yo prefiero el método aritmético. en la descomposición de la descomposición del número. ¿Sí o no? N igual a quince. Y se acabó esa picha. ¿Está bien o ya volaste? Dime. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Está bien. Sí. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? No hay problema. Hay un ratito que se me copia. Lo siguiente. Bien. Como te decía. Producción aritmética. Ahí está. Número de término no lo conozco. Le llamo N. La razón es tres. Conociendo la razón y el primer término. Calculamos el último término. Utilizando la fórmula. Primer término. Más N menos uno. Por la razón. Operamos. Sale tres N menos doce. Aplicamos la fórmula de las sumas. El número dos. Es el noveno. Sobre dos por el número de término. Ciento ochenta. Aplicamos el álgebra y nos sale. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna parte en especial? No, profesor. Todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, sigamos. Resolución. En una PA, ¿qué me dice? Vamos. De quince términos. Bueno, la suma de los términos es trescientos sesenta. ¿Cuál es el valor del término central? Ya, pues, muchachos. ¿Hemos visto una propiedad con esto o no? ¿O no la hemos visto? Dígame, dígame. ¿Recuerdas? O hacemos el muñequito del muñequito. Dime, ¿a qué es igual la suma de términos? A la suma de los laterales entre dos. La suma de términos en función del término central. Ah, término central más el número de términos. ¿Más? No, no, no. Por. Por. Por el número de términos. Sí, sí. Por el número de términos. Por el número de términos, ajá. ¿Hemos hecho sí o no? Sí, sí. Claro que sí. Ya, pues, entonces, este problema ya fue. ¿Qué tenemos? Suma de términos, trescientos sesenta. Igual al término central que no conozco. Multiplicado por el número de términos que es quince. Lúcete. Veinticuatro. Acabó esa pichanita. Seguimos. Problema trece. A ver, muchachos, ahí. ¿Qué hacemos en ese problemita? Vamos. A ver. ¿Qué me conviene hacer ahí? Cuando tenemos signos menos, más, más, menos, así, intercalados. ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué se hace, mejor dicho? ¿Actorizar el menú? No. ¿Separarlos? Tal vez, tal vez, separarlos. Sí, podría ser. Pero yo te recomiendo, yo te recomiendo que agrupes. ¿Entiendes? Yo te recomiendo que agrupes. O sí, agrupes de dos en dos o de tres en tres. ¿No? Dependiendo de cómo están trabajando los signos más y los signos menos. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Qué dices? A ver, vamos a escribir. No me va a servir muy bien esto para explicártelo, así que mejor lo voy a escribir, ¿ya? Chao. A ver. Vamos a hacerlo así. El m, el m, uno menos dos, tres menos cuatro, cinco menos seis, voy a poner uno más, y le voy a poner más ochenta y nueve menos nueve, ¿me entiendes? Y ahora sí, voy a agrupar estos dos, 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 ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, el m, ¿qué será? Dime. Vamos. Sería menos uno, menos uno, menos uno, ¿me entiendes o no me entiendes? Sí, menos ofensivos, menos uno. ¿Podrías decirme cuántos menos uno hay? Cuarenta y cinco. Claro, si arriba hay noventa, y estoy agrupando de dos en dos, obviamente acá habrá cuánto? Habrá cuarenta y cinco términos. ¿O no? Entonces, ¿qué sale m, muchachos? Cuidado, ¿ah? Menos cuarenta y cinco. Menos cuarenta y cinco. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Está claro, ¿no? Agrupa. Si hay signos más, menos, más, menos, agrupa. Bien, siguiente. Siguiente, muchachos, veamos qué tenemos. A ver. ¿Qué nos dice ese problemita? A ver, a ver, a ver, a ver, veamos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, ¿es la fácil, no, o no? ¿Qué dices? A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hago? Háblame. Cuatro más siete más diez, así sucesivamente hasta X igual a ciento setenta y cinco. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Hay varias formas, pero te voy a enseñar una. A ver, dime, los términos cuatro, siete, diez, ¿qué son? Háblame. ¿Qué es cuatro, siete, diez, qué son? Los términos. Forman. ¿Qué están formando? Provección, ¿Ari? La provección, ¿Ari? ¿Sí o no? Una provección, ¿Ari? La provección, ¿Ari? Voy a decir lo siguiente. Será cuatro más siete, así sucesivamente hasta X. ¿Está bien? Te voy a imaginar que el número de términos, el número de términos es igual a M. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. La razón es más tres. ¿De acuerdo? Quiero que me digas cuánto vale X. Primer término más el número de términos menos uno por la razón. ¿Me entiendes eso? Sería tres N más uno. ¿Me captas o no me captas? ¿Estamos de acuerdo o no? El último término es el primero más el número de términos menos uno por la razón. Ciento setenta y cinco. Luego. A ver. En una PA, ¿Cómo se calcula? El primero más el último sobre dos por el número de términos igual a ciento setenta y cinco. Pregunta. ¿Ya sabemos cuánto vale o no sabemos cuánto vale? Dime. ¿Sabemos o no sabemos cuánto vale el X? Dime. 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 Sí. Entonces, ¿cómo sería? Sería cuatro más el X. Tres N más uno por N es igual a ciento setenta y cinco. Sobre dos. ¿De acuerdo? Entonces, me va a quedar N por tres N más uno igual. Dos por ciento setenta y cinco. ¿Cuánto es, muchachos? Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos. Menos cuatro. Trescientos cuarenta y seis. ¿No? ¿O no? Sí. Trescientos cincuenta. Pregunta. ¿Cuánto vale nuestro N? Vamos. ¿Cuánto es? ¡Vamos! Ah, perdón. Estoy cometiendo un error. Avísame, pues. No sumó el 4 con el 3 en el más 1. Se olvidó que estaba multiplicando. Estoy cometiendo un error, chicos. Avísame, pues. Estoy cometiendo un error. El N es aparte. Y Ernesto. Ayuda, ayuda. Por eso no salía. Yo estaba calculando y no salía. Qué raro. A ver. Es por... Por N. Por N. Ahora sí. Cierra ya. Bueno. ¿Qué sería el valor de N? ¿Sería N por quién? Por 3N más 5. ¿O no? Sí, pero que sí. Igual a 350. Ahora sí el valor de N sale al ojo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Estoy viendo mal ya. El hambre, creo. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué dicen, muchachos? Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, muchachos. ¿Qué hacemos ahí? Dice, la suma de los N primeros números enteros positivos es 5 catorceavos de la suma de los N siguientes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, dime. ¿Cómo sería? Vamos. Ah. Háblame. A ver. A ver. Vamos a ver los números, ya? A ver. Vamos. Los números. ¿Cuáles serían los números? Vamos. ¿Cuáles serían los números? Vamos. Sería 1 más 2. Qué más? 1. 2 , 2. Dime. Háblame. La suma de los N primeros números enteros positivos. Uno más dos, más tres. ¿Así se decime hasta cuánto? Hasta N. Cinco catorceavos de la suma de los N siguientes. ¿Cómo sería? Háblame. ¿N más uno? No. Más. M más dos, más. ¿Así se decían mente hasta cuánto? Dime. Dos N. ¿Hasta cuánto? Dos N. ¿Estás de acuerdo o no? Háblame. Sí, pero. Cinco. ¿Sí o no? Por si acaso, estos de aquí son los N primeros. Y estos de acá son los N siguientes. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, a ver, vamos. ¿Cómo sería? La suma de los N primeros. N. N máximo sobre dos. Sobre dos. Cinco sobre catorce por. A ver. ¿Cómo sería eso, muchachos? Es una progresión aritmética, así que aplica de la fórmula de la PA. ¿Cómo sería? Vamos. El primero. N más uno. Más. El último. Sobre dos. Por el número de términos. ¿Cuánto es? N. Bueno. Creo que el problema ya fue. Este N se va con este N. Este patito con este patito también se va. Entonces, muchachos, al ojo, lúcete ya. ¿Cuánto vale nuestro N? ¿Cuánto vale nuestro N? ¿Cuánto vale nuestro N? Me dicen que sale nueve. A ver. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale nuestro N? ¿Sí? ¿Sí? Bien. A ver. Vamos. Me dicen que tengo una progresión aritmética cuyo término enésimo es de la forma 2N más 3. Me están pidiendo calcular la suma 20. A ver. ¿Cómo podemos hacer eso, muchachos? Quiero la suma 20. ¿Qué? A ver. Aquí vamos a ver algo que mira. Observa. Esto de aquí ya lo vimos hace un rato. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la suma de números pares? Los números pares. Si son los números pares, ¿cuál es su fórmula? Vamos. N por N más 1. ¿Cuánto vale rastro N? Vamos. ¿Cuánto vale? 20 por 21. Ajá. Esto sería entonces. 20 por 21. Más. Pregunta. ¿Qué va a pasar con este 3? ¿Qué pasa con el 3? Se va a sumar 20 veces. Claro. Se va a repetir cada vez en cada término. O sea, al final, ¿qué va a hacer? Va a ser 20 veces 3, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto sale? Al ojo. 480. 480. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Preguntas? Sí, profeta. A ver ahí. Dime. ¿Qué me conviene hacer ahí, muchachos? Aquí, si te das cuenta, los números son demasiado irregulares. ¿O no? Unos suben, aumentan, otros disminuyen, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Separamos? Una forma sería separar. Pero yo, como te digo, yo recomiendo agrupar. De 2 en 2 o 3 en 3. Tal vez de 4 en 4 es raro, pero puede ser, tal vez, depende ya de si te das cuenta o no te das cuenta de qué está pasando. Si no, lo separas también. ¿De acuerdo? Voy a agrupar de 3 en 3. Y quiero que me digas cómo queda. 6, más 9, más 12. Así sucesivamente. Quiero que me digas ahora cuántos sumandos son. Vamos. 80. 80. Si estoy agrupando de 3 en 3, ¿cuántos me van a quedar solamente? Muy bien. Me van a quedar 80 sumandos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Algo que debes recordar, que cuando tú agrupas y agrupas correctamente, o te da algo constante, como vimos hace un instante, o te da siempre una progresión aritmética, como en este caso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Aquí podemos hacer varias cosas. ¿Te gustaría hacer? ¿Qué dices? Voy a hacerlo así, ¿ya? Ya hemos hecho bastante progresión aritmética, así que lo que voy a hacer acá es una factorización. Voy a factorizar el 3. Me va a quedar 2, más 3, más 4. Así sucesivamente. A ver, quiero que me digas hasta qué número me va a quedar la suma. Vamos. ¿Cuál será el último número de la suma? Vamos, chicos. La de mi, ¿no? La de mi, ¿no? La de mi, ¿no? La de mi, ¿no? Está bien, esa nomás, ¿verdad? ¿Qué? Como muy grande. Ya nosotros somos más cantidad, pero la comemos más también. ¿81? Hay que ver, hay que ver ese último y ya tenemos ya noción. ¿La 26? ¿No? No. Pero acá hay más. Muchachos. ¿Está bien? ¿Más? Micro. ¿A mil seis? Está. ¿81? ¿No? ¿Qué dices? ¿O no? Son ochenta sumandos. Son ochenta sumandos y el primero es dos. El segundo es tres. El tercero es cuatro. El ochentavo, ¿qué será? ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, sí. El segundo sumando es tres. El tercer sumando es cuatro. El ochentavo sumando, ¿qué será? Nada, nada, nada. Uno más, ¿bueno? ¿Me entiendes? Sí. Ahora, aquí voy a usar lo siguiente. Voy a hacer uno más y le voy a restar uno. ¿Se altera si hago eso? No. ¿Se altera o no se altera? No. No, no se altera. ¿Será igual? Por. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Echenta y uno por ochenta y dos sobre dos. Echenta y uno por ochenta y dos sobre dos. Echenta y uno por ochenta y dos sobre dos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Menos uno. Y todo esto, menos uno. ¿Cuánto vale M? Nueve mil novecientos sesenta. Nueve mil novecientos sesenta. Sesenta. Profe, no me gusta. Está feo. No me gusta esta forma. No me gustó. Entonces, lo hacemos de otra manera. Otra forma. Bueno, el agrupamiento se tiene que hacer. Eso no lo puedes evitar. ¿De acuerdo? Tal vez separando, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ¿tú qué dices? Como dice su compañero. ¿No? Separamos. A ver. Separando. M, ¿a qué será igual? A ver, vamos. Uno más dos más tres, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, profe, ¿qué va a separar? No lo entiendo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si cuando lo termino de... Me entiendo. Dos más cuatro. ¿Sí o no? Dos más tres, perdón. Dos más tres. Más cuatro. Y el otro más. Tres más cuatro. Más cinco. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta más de esa manera? Yo pienso que no. No sale más largo, ¿ah? No sé. Porque al fin no voy a intentar calcular el último término. Aquí, aquí, acá. No sé. No me gusta. No sé a ti. Esa es la idea de tu compañero. Muy trabajos. No está mala. No me gusta. Está mal. También no me gusta. ¿Ah? Pero sí ya depende de ti. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, de acuerdo. Mira nomás. ¿Sí o no? Ahora, esto de aquí, o sea, si no quieres factorizar el tres, puedes hacerlo por progresión aritmética. Ya hemos hecho varios problemas de eso, ¿no? Calculamos la razón, calculamos el último término y aplicamos el atún. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bien. Veamos el dieciocho. A ver, muchachos. ¿Qué tenemos en el dieciocho? A ver, dime. A ver, vamos. Proyección aritmética de siete en siete. Sí o no. Es una vergüenza ese problema. Una bichanga. ¿Qué será? Será, pues, siete por uno, siete por dos, siete por tres, múltiplo de siete, ¿no? Así sucesivamente hasta siete por treinta y seis. Y este problema ya fue, ¿no? ¿Qué será? Ahí está. ¿Qué tenemos? Vamos. ¿Cuánto es? Cuatro mil seiscientos sesenta y dos. Cuatro mil seiscientos sesenta y dos. ¿Así? Bien. Sí. Sí. A ver, este. Gracias. 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 A ver. A ver. Necesitamos reducir eso y calcular el XY. ¿Qué hacemos, muchachos? Fácil. Vamos a hacerlo por PA, ya. Vamos a hacerlo por PA. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. A ver. Ahora sí. Bien. Entonces, aquí tenemos cuánto, ¿eh? La razón, ¿cuánto es? Más dos. Gracias. La razón es más dos, ¿no? Y si es más dos, ¿qué podemos calcular inmediatamente? ¿Qué me hace falta conocer? ¿Qué me hace falta conocer para poder? Necesito calcular el número de términos. Muy bien. ¿Cómo se calcula? El último menos el último menos el primero sobre la razón más uno. ¿Estás de acuerdo? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Vamos. Tres a más uno, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. 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 Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la suma? A más siete A sobre dos, por? El primero más el último sobre dos. Correcto. Lo hemos multiplicado por el número de términos. Bien. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Pregunta, muchachos. ¿Quién es él? X y Y. ¿Qué le piden? Me sumo más chiquito. Siete. Si acabo de esa pichanguita. Voy a repetir la próxima, por favor. Estamos aplicando la fórmula de la progresión aritmética. La fórmula es el último más el primero sobre dos. Espera, es que tengo la pierna. El primero más el último sobre dos por el número de términos. Conozco el primero, conozco el último. Me falta el número de términos. Lo voy a calcular. Número de términos. El último menos el primero sobre la razón más uno. Ahí está. Entonces calculamos la suma. El primero más el último sobre dos, multiplicado por el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí sale 4A por 3A más uno. Mira la forma que tiene el problemita. Ay, ay, ay. Acá está, mira. Ya, profe. Gracias. Listo. Seguimos. Estamos, ¿dónde estamos? Vaya, en el 20, ¿no? Que trae más de 20. Creo que tenía 20. A ver. Ahí, muchachos. ¿Qué hacemos? Ese problema ya. A ver. Me piden calcular. Esa suma si tiene 40 términos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, bien. Vamos con ratito. Podemos, tal vez, ¿qué te dices? Aplicar fórmula de segundo orden, ¿será? Háblame. Sí, creo que. Sí, sí se puede. Entonces. Se puede, ¿ya? Pero vamos a hacerlo de otra manera, porque ya hemos hecho bastantes problemas de ese tipo. Así que vamos a hacerlo así. Y te voy a repetir que eso ya depende bastante de qué tan buen, digamos, nivel con los números tengas. Ya, eso sí. Vamos a ver. M es igual a lo siguiente. Mira cómo lo voy a transformar. Ese 3, ese 3 lo voy a colocar como 0 más 3. Solamente para que lo veas, nada más. Normalmente eso no se hace. Me lo voy a colocar aquí como qué? Como 2. A ver. Más 3. A ver, déjame ver. Más 3. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Sí? 2 más 3. Sí, 2 más 3. El siguiente. ¿Cómo lo voy a colocar? Como 6 más 3. El siguiente. 12 más 3. 12 más 3. Voy a colocar como 12 más 3. ¿De acuerdo? Uno más ya. 20 más 3. ¿Me entiendes qué estoy haciendo? Sí. Aquí hay 40 termos. ¿Por qué lo hago de esa manera? ¿Qué crees que voy a hacer en el 0? Voy a colocar 0 por 1. En el 2. 1 por 2. ¿De acuerdo? En el 6. En el 12. ¿Ya viste lo que va a pasar o no? Sí, sí. Bien. Me importa que me digas cuál es el último término. Fíjate bien, ¿ah? Profe, más 3, obvio. Pero me interesan los primeros. Ese más 3, ya se sabe. Quiero que me digas cuál es el término 40. Vamos, dime. 39 por 40 más 3. Excelente. Excelente. ¿Sí o no? El primero por 0. El segundo por 1. El anterior, ¿no? Y ya pues. Esto ya fue, ¿no? Porque te va a quedar 0 por 1. más 1 por 2, más 2 por 3. Así sucesivamente. 39 por 40. Más. Dime, ¿cuántos 3 hay? 40. Hay 43. O sea, sería 43. Pregunta, muchachos. Pregunta. ¿Cuánto es 0 por 1? 0 por 1. Cerro. Este de aquí vale cerito. No me interesa. Entonces, ya pues. Dime, ¿cuánto vale M? ¿Te acuerdas cómo se calcula esto, no? Porque el primero vale 0. No me interesa. ¿Cómo se calcula eso? ¿Te acuerdas? 39 por 40. 40 por 40. 40. Entre 3. ¿Qué? Entre 3. ¿Qué? 20, ¿no? 20. ¿Cuánto vale M, muchachos? ¿Cuánto vale M? 21,440. 21,440. 21,440. ¿Se entendió? Sí. ¿Se agrada la manera o no? Sí, eso más. Más. Ya depende de ti, o sea, cómo ver. Pero eso no es tan fácil, ¿ah? Te diré que no es tan fácil. Eso tienes que verlo. Y te digo que para ver eso hay que practicar, ¿ah? No es tan fácil a veces darse cuenta de lo que está pasando. Ahora, si no te acuerdas, aplícale fórmula, ¿no? La fórmula de la, de segundo orden que ya hemos trabajado y ya. ¿Está bien? ¿Sí, dicen chicos? Sí, está bien. Bien, muchachos. No sé ustedes, pero yo tengo hambre. Y creo que ya. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.